Cuando te veo corriendo en la media luna con gran pasión Me dan ganas de abrazarte, de darte un beso y mi corazón Quisiera ser yo tu manta y apegadita a tu pecho ir Y cuando hagas cuatro puntos tu corazón yo poder sentir Y cuando hagas cuatro puntos tu corazón yo poder sentir Ay, 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 si yo pudiera, si pudiera ser tu amor Ay, 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 yo te daría enterito el corazón Mi corazón, mi alma también, ay, si tú fueras mi querer Mi corazón, mi alma también, ay, si tú fueras mi querer Guaso moreno que vistes, lindo chamanto y sombrero alón Me enamoré de tus ojos, contigo sueño, eres mi ilusión De qué forma yo disfrazo este amor inmenso y esta pasión Morenito sin saberlo, tú me robaste el corazón Morenito sin saber Criadero agua en los campos y maquina Música Música